hola bienvenidos ya estamos en un nuevo vídeo esta vez veremos cómo activar al rey en el vídeo anterior vimos cómo activar a la torre recuerden si no están suscritos suscríbanse para continuar con el curso y les dejo los vídeos anteriores en la descripción de este vídeo bienvenidos y comenzamos en este primer ejemplo tenemos una posición clásica entre capa blanca contra tartacower capa blanca llevaba las piezas blancas la torre negra de tartacower es un poco más activa porque puede tocar puntos débiles sin embargo las blancas tienen igualmente una torre activa en séptima y van a activar al rey vamos a ver el plan de capa blanca capa blanca primero intercambia su alfil por el caballo después de g por f5 juega rey g3 la idea de capa blanca es que el rey blanco logre llegar a la sexta línea para crearle problemas al rey negro después de torre por c3 rey h4 torre f3 viene la jugada g6 la idea es que después de torre por f4 el rey blanco puede activarse en f6 y crear amenazas de mate torre e4 y rey f6 ahora ya hay una amenaza directa de mate y después de rey g8 viene torre g7 un jaquecito para después poder jugar torre por c7 y ahora nuevamente se amenaza mate las negras tienen una única defensa que es regresar a la torre y empieza a caer el material de las negras después de torre 4 rey f6 torre f4 rey e5 y vemos como las blancas tienen toda la ventaja por ejemplo aquí no se puede jugar torre por g7 debido a que el rey negro queda demasiado lejos de la acción y el rey blanco puede ir y capturar a los peones en el flanco de dama ahora no se puede evitar la coronación regresamos un poco después de g7 las negras jugaron rey g8 y continuó capa blanca con torre por a7 torre g1 rey por d5 ahora hay otro peón pasado y capa blanca ganó la partida este es un ejemplo en un curso de finales mostró michael rajal es una posición similar donde las negras buscan activar a su rey tenemos igual una torre en la segunda línea esta vez es la torre negra y vamos a ver como jugaron las negras para aprovechar la ventaja de actividad primero jugaron g4 y las blancas ganaron material jugando torre por b4 y ahora vamos a ver como las negras entregan material entregan dos peones para que el rey negro pueda entrar en la posición después de torre a4 torre b2 obviamente las negras no quieren cambiar torres g por f4 y aquí viene la jugada de g3 se amenaza capturar con torre en f2 por eso las blancas capturaron no les importan material a las negras y ahora vemos como crean un camino hacia crear amenazas sobre el rey blanco después de f5 rey e4 f6 rey f3 ahora hay una amenaza de mate la jugada sería torre a1 y aquí viene una fuerte jugada que es torre g2 se amenaza jugar en e2 y crear una amenaza de mate por ejemplo con la jugada torre e1 vendría la jugada de e2 torre por e2 torre por e2 las blancas tenían la última esperanza en ese peón de f7 pero aquí viene una jugada fuerte que es torre f2 rey e1 y rey por g3 y ese peón de f es detenido en lugar de torre e1 podrían intentar las blancas jugar f7 directamente pero vendría la jugada e2 rey e1 y después de rey e3 no hay forma en que las blancas puedan detener el mate aunque coronen vendría torre g1 deben entregar a la dama y vendría torre por f1 aquí vemos una posición con igualdad material pero vemos al rey blanco mucho más activo y vamos a ver cómo aprovechan esa situación las blancas primero mejoraron a su rey jugaron rey d5 las negras intentaron e4 para crear algo de complicaciones y las blancas van a intercambiar peones porque el rey blanco queda mucho más cerca de los peones negros aquí las negras jugaron torre f7 si juegan directamente cambio de torres vemos cómo el rey blanco llega antes y captura a los peones negros por eso es importante que las negras no cambien todavía las torres después de rey e6 torre f3 y la jugada torre d4 la idea también es poder jugar torre en d7 para crear amenazas sobre el peón de h7 que es débil después de rey c6 aquí hay dos jugadas interesantes las blancas jugaron bien jugaron torre c4 para alejar al rey negro también era posible jugar torre en d6 porque después de rey c5 se puede jugar torre en d7 para poder capturar el peón en h7 después de torre c4 el rey negro se aleja más y aquí viene una jugada del blanco para intentar alejar más al rey negro torre b4 rey a7 rey a6 igual sería una jugada equivalente y ahora sí con rey e6 torre d4 torre d7 y caería el peón en h7 después de rey a7 viene algo similar y vemos como se amenaza el peón en h7 y las negras se ven obligadas a crear complicaciones después de g por h7 torre h5 y las blancas ganan la partida después de h7 torre por h4 rey e6 vemos como el rey en este caso rey blanco gracias a su actividad se convierte en una pieza decisiva en la partida después de torre g7 no hay nada que hacer para las negras muy bien continuamos con los videos de finales no se pierdan el siguiente video recuerden si no están suscritos suscríbanse porque los cursos continúan y seguimos aprendiendo acerca de los finales nos vemos Gracias por ver el video.